La ANC de Venezuela aprueba allanar la inmunidad y continuación del enjuiciamiento a Juan Guaidó. Durante la sesión de la ANC fue tomada la decisión tras la solicitud emanada el lunes por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó este martes un decreto para allanar la inmunidad parlamentaria y la continuación del enjuiciamiento al diputado opositor autoproclamado Juan Guaidó. Durante la sesión celebrada por el Pleno de la ANC, los legisladores tomaron la decisión tras la solicitud emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, leyó el decreto mediante el cual autoriza la continuación del enjuiciamiento al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queda autorizada formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales, indicó y ordenó la publicación del decreto en la Gaceta Oficial y la notificación del mismo al TSJ. El presidente del máximo tribunal venezolano, Michael Moreno, realizó la petición al órgano legislativo el lunes al declarar el desacato de Guaidó a la sentencia emitida por el TSJ el pasado 29 de enero, en la cual se le establecían ciertas prohibiciones. Además, el magistrado ratificó las disposiciones de la sentencia, como la prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación referida, prohibición de enajenar y grabar los bienes de su propiedad, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano. Una copia de la solicitud del TSJ también fue enviada al fiscal general del país, Tarek William Saab, a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios, dispuesto en la normativa del órgano judicial. Venezuela libra una batalla de dobles en un país colapsado por los apagones. Mientras la población trata de sobrevivir en medio de la profunda crisis de servicios, económica y social a nivel político la duplicación de los poderes públicos complica la gobernabilidad. Dos presidentes, uno apoyado en Estados Unidos y con amplio respaldo popular, otro que se aferra a los militares y a Rusia. Venezuela es el país de las marchas y contramarchas, ofensivas y contraofensivas entre la oposición liderada por Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Los apagones masivos que se registran desde inicios de marzo intensificaron la batalla de dobles, surgida de la peor crisis en la historia reciente del país. Maduro, heredero político del fallecido Hugo Chávez, de 1999 a 2013, fue reelegido hasta 2025 en cuestionados comicios celebrados en mario de 2018, boicoteados por la oposición que los tildó de fraudulentos. Juró el pasado 10 de enero, pero varios países lo consideran ilegítimo. El parlamento, de mayoría opositora, presidido por Guaidó, lo declaró el 15 de enero usurpador de la presidencia. El 23 de enero, durante una multitudinaria concentración en Caracas, el ingeniero de 35 años se autoproclamó presidente encargado y ha sido reconocido por 50 países encabezados por Estados Unidos. Desde entonces lidera a la oposición con una hoja de ruta, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición rompió la hegemonía chavista en el Congreso, ganando las mayorías absoluta y calificada. Pero en enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, entre cuyos magistrados hay confesos militantes oficialistas, declaró en desacato al parlamento y nula sus decisiones. En agosto de 2017, tras cuatro meses de protestas que dejaron unos 125 muertos, fue elegida, en comicios rechazados por la oposición, una asamblea constituyente integrada únicamente por oficialistas, con suprapoderes, y que en la práctica asumió las funciones del legislativo. Algunas sesiones parlamentarias son seguidas por apenas minutos de diferencia por las del órgano oficialista, que delibera en un salón contiguo del Palacio Federal Legislativo, en Caracas. El hemiciclo de sesiones, de los diputados, y el salón protocolar, de los constituyentes, son recintos gemelos. Este martes, por ejemplo, el Congreso debatió sobre los descomunales apagones, mientras que la constituyente enfila baterías contra la inmunidad parlamentaria de Guaidó. Justo cuando trataban los cortes eléctricos, un breve apagón dejó a oscuras a los opositores. A veces coincidimos en el baño con ellos, los chavistas. En una oportunidad una constituyente me pidió una selfie porque su hija dice que nos parecemos, relató la parlamentaria opositora del sasolórzano. El legislativo designó en julio de 2017 magistrados para un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, pero al ordenarse su captura se exiliaron en Colombia, Estados Unidos, Chile y Panamá, y aunque han emitido decisiones ninguna se ha aplicado. La Corte Suprema, presidida por Michael Moreno, cercano a Maduro, sigue administrando la justicia, contrarrestando a los opositores y anulando cada decisión legislativa. El 29 de enero abrió una investigación contra Guaidó por supuestamente usurpar las funciones de Maduro y le prohibió salir del país, pero el opositor ignoró esa medida y realizó una gira por países de América Latina. Debido a ello, el lunes le pidió a la constituyente que lo despoje de su inmunidad como jefe legislativo, lo que abre el camino para someterlo a la justicia ordinaria. Al instalarse el 5 de agosto de 2017, la constituyente, en su primera decisión, destituyó a la fiscal Luisa Ortega, quien se deslindó de Maduro denunciando una ruptura del orden constitucional. En su lugar, designó al chavista Tarek William Saab. Desde el exilio en Colombia, Ortega dice seguir siendo la fiscal. Cuaidó convocó a opositores a manifestaciones el próximo sábado para un ensayo de lo que ha denominado Operación Libertad, con la cual pretende llegar marchando al Palacio Presidencial de Miraflores, en una fecha aún no establecida, para asumir su control. En lo que ha venido siendo una reacción habitual durante años, el chavismo también convocó movilizaciones para el mismo día agitando una férrea retórica antiimperialista contra el que consideran su principal enemigo, el gobierno de Estados Unidos. La decisión la dio conocer el presidente de esta asamblea, Diosdado Cabello, quien informó que la Cámara acordó por unanimidad despojar a Guaidó de su inmunidad parlamentaria. El anuncio fue realizado un día después de que el presidente del TSJ, Michael Moreno, solicitara a la ANC el allanamiento a la inmunidad de Guaidó tras declararlo en desacato. En un decreto constituyente aprobado este martes entre vítores y aplausos, la ANC estableció autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho artículo establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. El dirigente chavista defendió la tramitación de la petición del TSJ a través de la ANC afirmando que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó y declarada en desacato por el gobierno de Nicolás Maduro, no tiene legitimidad. No hay una Asamblea Nacional en ejercicio, está en desacato, dijo, agregando que la Carta Magna prevé el mecanismo de llamar a una Asamblea Nacional constituyente y por eso está llegando aquí la solicitud para continuar el juicio. Violación de la prohibición de salir de Venezuela El presidente del TSJ, Michael Moreno, justificó este lunes la investigación penal contra Guaidó por su violación de la prohibición de la salida del territorio venezolano que le había impuesto de manera cautelar el tribunal. Guaidó desafió dicha prohibición cuando el pasado 23 de febrero viajó a Cúcuta, Colombia, con motivo del concierto celebrado a favor del ingreso en Venezuela de ayuda humanitaria. Después, realizó una gira por diferentes países de América Latina. Esto es persecución, dictadura, no tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, pero no hay preocupación con eso, afirmó el dirigente opositor el lunes tras conocer la solicitud judicial en su contra. La oposición no reconoce la legitimidad de la ANT ni del TSJ, organismos a los que acusa de estar al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro, y ha rechazado todas las medidas tomadas hasta el momento contra Guaidó. La semana pasada, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, informó de que se había decidido la inhabilitación de Guaidó por 15 años para el ejercicio de cualquier cargo público. Amoroso dijo que en la declaración fiscal de Guaidó se habían encontrado inconsistencia así que su nivel de gastos no concordaba con su nivel de ingresos. Guaidó invocó la constitución el pasado 23 de enero para declararse presidente encargado de Venezuela y mantiene desde ese día un pulso por el poder con Nicolás Maduro, al que acusa de usurpar el poder y haber terminado con la democracia en el país. Guaidó invocó la constitución el pasado 23 de enero para declararse presidente encargado de Venezuela y mantiene desde ese día un pulso por el poder con la democracia.